Mi presencia acá en la ciudad de Esmeraldas, primero pues agradecer la invitación del abogado de Minchica, quien hizo efectiva esta reunión. La formación de los agentes civiles de tránsito tiene dos etapas. La primera etapa es la etapa interna, que es en la escuela de formación, en el FOC, y la segunda etapa es el régimen externo, es decir, donde los alumnos salen de su formación interna a recibir clases de determinadas materias en las cuales el GAR de Esmeraldas ha hecho algún convenio con alguna universidad o algún instituto técnico superior. Entonces mi presencia obedece a indicar al GAR de Esmeraldas cuál es el proceso que debe llevarse en ese régimen externo. Bueno, el día 21 de diciembre terminan los jóvenes la primera fase de su preparación en la escuela de formación de la FOC en Guayaquil. Y de ahí viene la segunda fase de formación en una universidad o instituto acá en la ciudad de Esmeraldas. Entonces para eso estamos hoy día con la presencia del doctor Heriberto Medina, que es el principal del EFOC en la escuela de formación de la Comisión de Nación del Ecuador, y que vamos a coordinar junto al magíster, al doctor Giral Bernaza, director de la Universidad Vargas Torres, lo que va a ser la segunda fase de la preparación de los agentes que ya se va a dar en las aulas de la Universidad Vargas Torres de Granada. En este sentido, o en otro punto de vista, lo que tiene que ver con actividades propias, ¿cómo está el momento esto de interlar los nuevos controles y todo aquí en la ciudad? Bueno, seguimos trabajando en el tema de los controles. Los radares. Eso va a arrancar a partir del mes de enero. Todavía no está en el funcionamiento y estamos por iniciar la multa seca. La multa seca que es una multa que realmente se le dice cuando se lo multa. Entonces, en los próximos días. Este proceso, este segundo proceso, ¿cuánto dura? Bueno, quiero dos meses. Dura dos meses, tiene dos meses de duración. Bueno, quiero agradecer la presencia de mi amigo de la Universidad Vargas Torres, don Gira Renaza, y agradecerle en nombre del municipio de Esmeraldas y de la Dirección de Tránsito la apertura que nos ha dado con la Universidad Vargas Torres para que nuestros aspirantes, agentes de tránsito, continúen con su formación. El día de hoy, justamente, esta reunión obedece a la planificación que vamos a hacer con el rector, con el director de la Escuela de Formación y esta Dirección de Tránsito. Entonces, nosotros vamos a abordar lo que van a ser los dos meses de preparación de los agentes de tránsito de Anderaldas. Doctor, ¿cómo marcha la entrega de placas? Entonces, ya estamos, el día de hoy, me acaban de llegar un contingente importante de placas, así que aprovecho para decir a la ciudadanía de que nos vayan a tránsito de Anderaldas y de la terrestre a retirar sus placas. Ya están las placas. Se firmó un convenio para que facilitaran los agentes de tránsito del municipio de Tantona y Merales. ¿Cómo se da esta firma, este convenio? Bueno, son alianzas estratégicas que se hacen entre instituciones públicas, ¿cierto? Como es el municipio a través de la Dirección Municipal de Transporte, la Universidad Técnica de Anderaldas y la Dirección Nacional de Tránsito. Igualmente, la Universidad para capacitar a las personas que van a desempeñar ese servicio con la comunidad, que no solamente debe ser la parte instructiva o el conocimiento de normas, sino también la parte educativa, el tratamiento que deben dar a los que van a recibir el servicio, es decir, a los conductores. Por tanto, también va la oportunidad para llamar a la ciudadanía, que debe colaborar con todos estos jóvenes que van a prestar el servicio en nuestra comunidad esmeraldeña. Y gustoso, gustoso de compartir con el municipio en estas iniciativas, que lo que hacen es robustecer y seguir posicionando y desarrollando las instituciones de la provincia de Esmeralda. Solemos decir nosotros, no miramos quién está al frente, sino que hay que prestigiar nuestras instituciones y ayudarnos mutuamente para que sigan dando el servicio por la subcompetencia de la universidad. La universidad ya tiene el personal, el espacio físico y todo. Bueno, siempre hemos tenido el personal, el espacio físico, lo adecuaremos para el efecto de que los estudiantes, seguramente unos ya han sido parte de la universidad y otros que vuelven a la universidad se sientan cómodos y podamos compartir ese interesante proceso de enseñanza-aprendizaje que justosamente suscribimos este proyecto de compartir.